Hola amigos de Youtube, esta vez aquí en un nuevo vídeo, bueno un vídeo triste para los fanáticos de wrestling, para los fanáticos de la lucha de divas donde vemos que ha anunciado WWE que AJ Lee se retira de wrestling americano y parece ser que AJ Lee ya no va a estar más en WWE la empresa una gran luchadora, yo creo que de las mejores citas que teníamos este año y bueno, antes de nada que se me ha olvidado porque es que estoy impactado un poco con las noticias vengo con mi compañero y amigo Alain, le voy a preguntar que tiene que comentar sobre esto pues una verdadera noticia impactante lo que hemos visto hace nada, hace nada hemos mirado lo de Twitter y así hemos visto noticias y nos hemos quedado un poquito en el lugar donde lo hemos visto y la verdad es una lamentable noticia parece ser que no solamente deja WWE sino la lucha libre profesional en sí, según parece, todavía no se han revelado los motivos ni que si solo se va de WWE o ni siquiera si es una broma porque también han comentado de que si el día de los inocentes y tal pero no sabemos, pero en caso de ser verdad pues la verdad es que sería una noticia de lo peor que le puede pasar a sobre todo a la división de divas de WWE pues sí, yo creo que, bueno, yo creo, antes de nada quiero opinar, creo que sí que es verdad porque cuando lo ha anunciado la misma WWE yo creo que eso no debe de ser una broma porque sería una broma de mal gusto saliendo WWE cuantos fanáticos hay de AJ Lee y del señor CM Punk y la verdad es que me tiene impactado todavía porque no me lo esperaba que esto sucediera me esperaba que pasara algo, que no renovara contrato o algo, pero no esto pero bueno, vamos a comentar un poco su logro, ¿no, Alain? claro, si lo más importante es lo que ha hecho esta gran mujer, el WWE, que la verdad es que no es poco para solo tres años que ha estado pues bueno, ha ganado tres títulos de la división divas un reinado de los más largo que tuvo y no mal recuerdo del año pasado ha sido el más largo de todos del campeonato de divas, por cierto ha ganado tres Slami y fue manager general de Rao también ganó la batalla real a todas las divas el año pasado en WrestleMania y este año ha ganado junto a Peix a la campeona Niki Vela y a Brie, a las hermanas Vela yo creo que tiene un buen palmarés para divas, para lo que había en divas que yo creo que para mí sigue siendo de las mejores que había y es que no sé qué decir porque sigo impactado, la verdad, no me esperaba esta noticia no sé, te cedo a ti la palabra por si tienes que decir algo si, no sé, alain, por favor si, es que la verdad es una noticia bastante terrible y no sé, se nos va una pedazo de luchadora que sin duda lo mejor que ha habido y ahora en la división de divas de WWE ya que solo destacábamos prácticamente a tres divas y bueno, ahora parece que que vamos a tener menos luchas de divas y menos calidad y bueno, la verdad es que una noticia muy triste la verdad, lo repito porque es increíble no esperaba por lo menos que de un día para otro pues AJ se retirase del ring no sé qué, no sé por qué pero tranquilos porque en cuanto lo sepamos lo pondremos una pequeña actualización en la descripción pero la verdad es que ha sido un mazazo terrible pues sí, la verdad yo creo que bueno, a ver qué nos departa departa del futuro, disculpen yo creo que esto va a hacer que la división de divas decaiga aún más de lo que está y es que la verdad estoy muy impactado no puedo decir más nada porque no sé, yo no sé si WWE tiene en mente darle más oportunidad a la división diva o acabarla ya y dejar la división diva de lado no sé, porque pasando estas cosas por lo que creo yo es que no sé, no sé, la verdad yo me despido aquí espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo a ver si volvemos a subir vídeos así más a menudo si nos van ocurriendo ideas os veo con la despedida de mi amigo y queridísimo compañero online adiós pues bueno, lo dicho una triste noticia como dije antes pues os pondremos actualizaciones en la descripción estados atentos y nada, también estar atentos por Twitter porque quizás WWE pues dé más detalles o la propia diva de momento solo ha sido la WWE quien ha anunciado su salida así que nada aquí me despido yo también nos veremos en un futuro vídeo este fin de semana y hasta la próxima ¡Gracias!